Hoy es jueves, 14 de octubre, son aproximadamente las 12 del mediodía. Ahora, esto es la cola de acceso donde un compañero nos ha reconocido y nos está saludando. Esta es la cola de acceso desde la parada provisional a la parada o corralito de taxis. Pero sé que la fila no caben los taxis dentro de lo que es. Están todas las filas cubiertas. 2, 4, 6, 1, a ver, 12 filas cubiertas de aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10 taxis. Es decir, rebasan los 150 taxis en la parada del aeropuerto. ¿Cómo estamos, compañero? Cada día mejor. Cada día madrugo más para estar más horas parado. Así me gusta. Ya llegan hasta la rotonda. Y de aquí un momento llegan hasta... ¿Cuánto rato más o menos llevas aquí? Hombre, aquí ahora poco. Aquí, aquí poco. Pero vamos, desde que has llegado a la parada provisional y tal, y has podido bajar aquí... Y ahora 14 o 15 minutos ya, por lo menos. Y espérate lo que falta. Sí, no, yo he contado ahí por lo menos unos 130 o 140 taxis. Más los que haya en el túnel. Me los que haya en el túnel, ahí. Y cuenta que hay 30 o más. Así, para no desanimar, ¿cuánto rato calculas más o menos que vas a estar aquí? Mis tres horas no me las quita nadie. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Me parece tu opinión. Me parece que es tu opinión. No, no, sí, ni la mía. Como mínimo tres horas. Oye, ¿me dejas poner esto en internet? Ponlo en los cojones. Pues muchas gracias. Más claro, agua. Pues sí. No, es que esto sabes a qué se debe, ¿no? Si no quieres responder, no respondas. O corto. No, es que no lo sé. Y bueno, ¿a qué se debe? Claro, yo sí que sé a qué se debe. ¿Si quieres decirlo? Sí. A que lo que no podemos ver en un negocio, que cada vez hay menos demanda de trabajo, cada vez hay más coches doblados. Así de claro. ¿Cómo se lo explica en una empresa? Que cada vez trabaja menos, cada vez tiene más operarios trabajando. Sí, que me lo expliquen. Que me lo expliquen porque no lo entiendo. Y desde luego, a contrato de dos y cuatro horas, desde luego, así va España. Hacienda y la Seguridad Social. Y lo puedes poner si quieres, donde quieras. Muchas gracias, compañero. Bueno, González, avísanos antes. Los voy a poner los delgados. Si queréis salir, vale. Si no, no queréis salir, no os grabo. ¿Esto para qué es? Esto para denunciar esta situación. ¿De qué situación? Esta situación de crisis. ¿Qué? Estamos parados aquí. ¿Todo? Te voy a meterlo en el fondo. Para que pare si no... Eh... Buenos días. Estamos aquí con el señor Andrés Esparza. Hola. Eh... Que nos va a comunicar una importante noticia. Bueno, pues a día de hoy... Tío, repetimos. Es negro, es de la fuerza. Es negro, no lleva nada dentro. Es de la fuerza. Es de la fuerza. Es de la fuerza. Es de la fuerza. Y dentro de nada la haremos pública en todas las paradas y a todos los compañeros del taxi. Es de manera improrrogable hasta el día 1 de enero. No se va a poder prorrogar más allá del día 1 de enero. Y es de obligado cumplimiento. Para todos los taxistas del área de Valencia. ¿Quiere decir que los 2.971 taxi de Valencia? Menos, pero bueno... Menos taxis la van a tener que cumplir. Sí o sí. Y si no quieren, sí. O sea, cambiar taxímetro o lo que haga falta. El taxímetro es aquellos que desgraciadamente no estén capacitados para prestar el servicio con el programa que les hace falta. Tendrán que cambiar seguramente al Jale 5 porque en principio parece ser que se llegan a sacar una programación doble porque les quedan dos años simplemente de emolación al taxímetro y no van a tener más remedio que cambiar el taxímetro por cualquier otro por el que ellos editaron. ¿No hay una obligatoriedad de una marca en completo? No, no. Tú eres el que pagas y con tu dinero haces lo que quieres y compras lo que quieres. ¿No va a haber ningún tipo de ayuda? ¿Ayuda? ¿A nosotros? ¿Por parte de quién? ¿Era una idea? Ojalá. ¿Al cuello? La verdad es que yo creo que los taxistas sí que son merecedores de muchas ayudas. Es más, el retraso que llevamos en estas ayudas, si se hiciese patente en un solo año, daría para acabar con el problema del taxi de una sola patada. Y aparte, ya que me hablas de ayudas diré que es vergonzoso que en materia de subvenciones solamente nos hayan dado 20.000 euros para este año en función de los coches adaptados y de vehículos que sean ecológicos. Con paras, GPRs. Sí, bueno, es que muy poco dinero. Es casi, casi una burla más que una duda. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos encontramos con Bruno, que acaba de recibir de primera mano la noticia de que se va a publicar la orden, improrrogable, y nos gustaría conocer pues sus opiniones. Vale, pues mi opinión es muy positiva porque se ha demostrado que la democracia ha prevalecido en el sector. Aquí se habla que si no era un referéndum, si era legal, no legal. No era legal cuando ha sido el reloj. Si hubiese salido el ABC, el par impar, seguramente que todos los que existieran ahora de las vestiduras hubiesen dicho que se hubiera legal. Ha salido el reloj, igual que hubiese salido el ABC, el par impar. Algo había que hacer. Lo que no podemos estar es quedarnos todos quietos aquí en el sector. Ha salido el reloj, vamos a probar si funciona de maravilla y si no funciona, a otra cosa mariposa. Así de claro. Pues muchas gracias. Ahora, ahora, ahora la sacaremos. ¿Esto para qué? Esto para denunciar esta situación. Ah, lo que tienes que denunciar son esos que hay ahí. Eso es muy relativo. Ahora ahí no hay ninguno, pero hay lo que tienes que hacer. Tú fíjate que el blanco delante es el mío, ¿eh? Solo hay uno, no. Pero el otro día había 30-40. Y eso es lo que tienes que denunciar. Bueno, ¿cómo te sientes ahora que ya se ha publicado que el día uno tos con reloj? De cine. ¿Solo? Ahí. Está claro. Ese es para el foro flotero. De eso nada. Comunicaciones al foro flotero. De eso nada. Esto es para mi página web. Es de categoría, lo mejor que han hecho. Así de claro. ¿La opinión del reloj? No, no. ¿Del 1 de enero? Sí. Bien, me parece estupendo, tío. Si es lo que han votado todos los compañeros. La mayoría. Perfecto. Lo antes posible. Lo antes posible. Y aprobarla. Es necesario. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Estamos aquí sentados junto al primero de la cola. ¿Serías, por favor, tan amable de decirme cuánto tiempo llevas aquí? Dos horas y media. Dos horas y media. ¿Cuánto tiempo le calculas a los que están ahora arriba en la provisional? A ellos más, porque la cola salía afuera. Así que ellos mínimo tres, seguro. Muchísimas gracias, compañero. La verdad. Buenos días, compañero. Bueno. ¿Estás aquí en el aeropuerto? Aquí estamos. Pasando el rato porque no tenemos dónde sacarnos el jornal por ahí. ¿Cuánto te ha costado cargar la vez pasada? Ha sido mucho. Unas dos horas o así. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. Si fuera así todo el día, bien. ¿Dónde has ido? Si no sé si puedes decirlo. A Nazaret, a la punta. Un colegio. Una carretera Lido. Un bolino. Buena carrera. Buena carrerita, buena carrerita. Malos que no son todas así. Bueno. Bueno. ¿Qué opinas de la situación de tener aquí una cola? Que estamos todavía prácticamente en la… en la… estamos todavía en la rotonda. Que no hemos aparcado. Y aún no hemos entrado en el correalito. Pues que me parece… Pues muy mal. Que aquí sobran… sobran conductores a punta pala. Vamos a ver. Si en España no hay… no hay dónde comer ni trabajo, no tenemos por qué dar trabajo a los taxistas y quitarnos de comer los autónomos para que coman los demás. Me parece a mí que aquí estamos muy equivocados. Pusieron un día de fiesta porque no había trabajo y ahora entre mismos autónomos y los cuatro que quieren hacerse empresa, aquí metiendo taxis doblados a punta pala… Vamos a ver. Esto… esto… esto no está claro. Esto no está claro. Entonces, ¿tú qué solución propones o aceptarías? Propongo… Pues lo único que tenía que haber sido y debería de ser. Un coche, un conductor y el que quiera taxi que se lo compre como hice yo. Igual que el que se jubiló, que ahora alquilan la licencia porque no pueden venderla los 22 millones de pesetas que me costó a mí y quieren sacar 22 cuando ahora valen… Pues… que valen 10 millones de pesetas. Pues eso es lo que no está claro. Así como quieren que valga estos 22 millones. Ni 22 ni 4 daba yo por esto. Conforme está la situación ahora mismo. ¿Qué tal es el ambiente aquí en el aeropuerto? ¿En el aeropuerto? Pues hombre… Normalmente la gente viene a trabajar, guarda el turno, pero siempre están los 4 subnormales. Y algunos que otros de ellos, más que nadie choferes, que te adelantan por la autopista como si no existieras, vaya. Y sí, de vez en cuando alguna bronca hay que otra. Pero bien. Pues muchas gracias por tu opinión. De nada hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!